No me gusta nada, que la gente me esté mirando así. No soy consciente de todo lo que he podido llegar a pesar. Lo estoy pasando fatal. Estamos demostrando que tenemos más cosas de las que realmente necesitamos. Yo no me acuerdo del móvil para nada. No tenemos nada. Cuando acabe todo esto, creo que hay que ayudar un poco más a la gente. Algo está cambiando. El Contenedor, el lunes a las 11 menos cuarto en Antena 3.